Grupo Cero Televisión ¡Qué alegría! Estamos casi todos en un plano similar por una vez que tenemos ahí un plano similar ¿Qué decías Norma? Una sorpresa me he llevado cuando uno se cae de la rama que está volando como un pacarito y de pronto cae la noticia era que Jesucristo el que fundó el que fundió fundió bielas en la cruz era palestino había nacido en Belén ¿Y después dónde murió? ¿También en Palestina? ¿En Jerusalén no murió? ¿La tumba no está en Jerusalén? Yo creo que murió de turismo por ahí ¿No? Se trajo una bomba No, no, el virus era palestino Entonces Palestina a veces da da cosas ¿No? Al mundo Divina Al mundo El mundo odia a Palestina porque inventó el cristianismo que nos tiene ahí sometidos ahí rezando Y bueno pero mirá el poder que tuvo ¿No? ¿Cómo habrá sido? Histórico ¿Será verdad? Sí, pero era el rey de los judíos Qué oxímoron, ¿no? Los judíos lo matan Malos hijos Te perdonan la vida al ladrón Con lo cual el robo está bastante permitido Porque si te perdonan la vida por ser ladrón El robo está permitido Pero las ideas no Las ideas te matan Porque era un idealista ¿Qué era Jesucristo? ¿Qué decía? No, parecía un líder ¿Eh? Te parecía un líder Era el primer comunista Era un revolucionario Pedía Que los pobres tuvieran derechos Pudieran comer Que las mujeres tuvieran derechos Que las prostitutas tuvieran derechos Y luego criticaba a los fariseos Que eran los falsantes Los que tenían el poder económico Ah Los especuladores ¿Cómo se llama ahora? A los que cometen esos delitos Los corruptos Los corruptos Claro, los corruptos La corrupción Un líder La historia del hombre ha sido Se repite La perversión La historia, ¿no? Y después estaba Herodes En esa época Que mandó a matar a todos los niños Con los niños se metió Ese sí que la tenía Porque entre los niños Había nacido Andá a saber Porque ¿Cómo? ¿Cómo puedes? Los niños Ha nacido alguien Que lo iba a derrotar Mató a todos los niños ¿Qué barbaridad, no? Así que estos crímenes De lesa humanidad Se vienen cometiendo Desde siempre, ¿no? Sí Es decir, que la historia Vuelve a repetirse Que no hay derechos humanos Que es mentira ¿Eh? Que no hay derechos humanos Si hubiera derechos humanos Habría cosas que no se pueden realizar Pero no podemos pensar Que hay derechos humanos En algunas partes En mi caso En tu habitación Bueno, no sé si los tengo conmigo misma Pero Derechos Derechos Yo creo que no O sea, si en el planeta Hay un pueblo Que está siendo bombardeado injustamente Eso afecta a toda la humanidad No creo que estemos Así como partidos Y aquí sí Aquí no Sino que es una cosa No, eso evidentemente Que digo que es otro ser humano Que están asesinando Es un hermano Como dicen algunos Digo que es como No me va a afectar Por supuesto Que es una parte mía Es mi historia Es algo mío También todas las enfermedades Que estamos padeciendo En Occidente Y todas También tiene que ver Con esas cosas No es independiente Claro Con la culpa dices Por permitir ciertas cosas ¿No? Claro Por hacernos cómplices De otras cosas Sí Con la culpa Con el dolor Con la depresión ¿Y no será una intención De renovación? Renovar la especie Digo Porque también pasa eso Ah Como si fuera Una temporada de ropa ¿No? Renovamos ¿No? A renovar La especie se renueva A través de la ciencia De la salud Del cuidado Son objetos Son cosas Las personas son cosas Pero es como la sangría Esa que se hacía antes ¿No? Que se quitaba la sangre Con otra nueva Pero fíjate Debe haber alguna idea En otra manera Alguna idea macabra De esas Detrás de todos De todas estas acciones Bueno, en la edad media No estaba ¿No? El señor feudal O no vimos lo de La condesa sangrienta Es decir Que cometía Todas las perversidades Como Como si fuera Su derecho Esa gente Fuera de su propiedad Yo creo que eso existe Que existen Las instituciones Además Y que además La gente Era cómplice ¿No? Porque cuando La condesa Por ejemplo O este otro Que había traído El otro día Del Gilles Doré Había mucha gente Que lo sabía Había mucha gente Que participaba Es decir Que hay muchos Cómplices Que hasta que Se pudo decir algo Y además Después Ojo Que en la historia Lo que a mí Me pareció más Abrumador Es que después La iglesia misma Le perdona Ha matado Un montón De niños Porque le paga Y ya te quedas Libre de pecados ¿No? No sé si era Por el dinero Ahí Bueno No lo sé Muy bien Pero digamos Que consiguió Que la iglesia Lo perdonase La iglesia Que fundó Jesucristo Claro Bueno Ahora todos los niños Que están muriendo En Palestina Claro Que es una iglesia Que se desvió De su padre Que lo utilizó Como un elemento Publicitario Pero no sigue Tú has dicho Derecho a la mujer Derecho De que los pobres Sean humanos Y tengan derecho A comer Redistribución De la riqueza Y la iglesia No defiende eso Bueno Sería comunista Sí Ahora con el papa Que tiene Está más cerca de eso Lo que pasa Que la iglesia Como institución Pero bueno Mira Si dio la historia Dio un pelotazo Y llegó Francisco A ser papa También era una necesidad Y viste que ahora Tiene intención Desde que ha llegado Milei al gobierno Tiene intención De viajar a Argentina Sí Que ha dicho Que iba a ir Claro Que no viene No, no Claro Que no viene En cualquier momento Ajá Está viniendo El otro día El expresidente Alberto Fernández Estuvo allí con él Ah sí También Pero sí Pero ahí era diferente ¿No? Pero que Sí, sí Pero que Ha dicho eso Que quiere viajar a Argentina ¿Viste lo que dijo Milei en Davos? ¿Cómo? ¿Cómo? Una barbaridad Mucha cosa Qué mensaje No, es que es un mensaje Totalmente Claro Ponete Que eso Que Que Contra el socialismo Contra el comunismo Que es lo que empobrece Los países Que El Estado Que el enemigo Es el Estado Que el Estado Es el que Hace pobre A la gente Que el que crea La casta Y los parásitos Es el Estado Y que Los empresarios Son los Héroes Ahora dice Que va A desmontar 21.000 planes Sociales Argentina Es que es una Idea Radicalmente Diferente Una ideología Radicalmente Diferente A Que había Entonces Vamos a ver Qué produce eso Ahora Muertes Bueno, claro Mucha más desigualdad social Es un asesino Porque hay mucha gente Que vivía de eso Le van a quitar el sueldo A un montón de gente Las playas de Argentina Están vacías Porque la gente No puede ir de vacaciones Porque la nafta Es demasiado cara Digo que no Es como Tenían Previsto Ir Pero tuvieron Que cancelar Porque no pueden Desplazarse Es que ese Era un derecho Para ellos Ir al mar Pues fíjate Eso En la cumbre de Davos Ese mensaje Digo que ha llegado Ahí Está Fuerte Viene fuerte Esa Esa corriente Ideológica Claro Además tiene Más prevalencia Que cuando va El presidente De Colombia Petro Denunciando Lo que está haciendo Israel Denunciando ¿No? Como se va Derrumbando Los derechos O que no se respeta Más bien los derechos Y esos discursos Tienen menos alcance Que esos derechos Tan fáciles De agarrar ¿No? Porque es realmente Un infantilismo ¿No? Bueno Pensar que hay héroes Ya Pensar que hay héroes No, perdona Es como si el conserje De tu casa Fuera el presidente Del gobierno ¿Te imaginas? Claro Y además Eso interesa Ese mensaje Interesa Facilón ¿No? Un mensaje facilón Claro Claro Es más fácil De Asumir Son gente Fracasada Porque Un líder Es como un padre Y un padre Se tiene que ocupar De todos sus hijos No decir No, porque tú eres feo Te tiro Eso no es un buen padre Un buen padre Se tiene que ocupar De todos sus hijos Que son diferentes Y tiene que ayudar A que, bueno A que cada uno Se pueda desarrollar Eso es un buen padre Esta gente No son buenos padres Iban dando lecciones Ha caído ahí Mi padre La mente de todo La autoridad Fue reemplazada por Claro Padre Dios padre Al menos Ese cristianismo Permitía que las personas Tuvieran Alguna ética Que guiara su vida Hoy en día No hay ni ética Si no gobiernan Esa gente Bueno Este es judío Libre y judío Bueno Pero La religión Es otra cosa La religión Es una manera De guiar tu corazón Bueno Bueno Estas personas No tienen corazón La religión Va a ser una manera De guiar tu corazón Para nada La religión Ha demostrado Ser un fracaso Y ha llevado A los pueblos A la pobreza A los pobres A convencerse De que ya en otra vida Tendrían una vida mejor Y a no luchar Y a no trabajar Más Bueno Eso algunos Las religiones Sí Las religiones Son el propio De los pueblos Si te quedas Solo ahí Pero son un paso En el pensamiento humano Bueno Fueron un paso En el pensamiento humano Que se ha demostrado Fracasado Que hay que producir Una ética Y que una ética Y que hay que tener en cuenta El deseo del sujeto Y hay que tener en cuenta Las diferencias Hay que tener en cuenta Pero claro Esto es muy avanzado Y la mayoría de la gente Sigue en el pensamiento religioso Que sí Que somos cristianas Nosotras también Pero Uno no se puede detener Sí Pero que esa gente No son religiosas Que usan a Dios en vano Bueno Pero que también hay gente Bueno sí Claro ¿Y quién no usa a Dios en vano? Vea Que no No compares Bueno También hay gente No religiosa Y que es Y que somos buenos Ah eso es lo que dijo el Papa Dijo Que antes de ser Que se vayan de la iglesia Los corruptos Y que este Y que no No son Que no No es ser católico Ir todos los domingos a misa Claro Claro Si no ser una buena persona Claro ¿No? Como Una cuestión También De esa ética ¿No? Claro Que no está en los rezos Sino que está En una forma de vida Claro Es que Francisco Es No se sabe más Si es psicoanalista O es religioso O no Digo que 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 templanza Tiene el tío Tiene un grado De templanza Impresionante Claro Que también dijo el otro día Que el sexo Y el placer sexual Era un placer divino Y que Que la gente Se ame Y que es Maravilloso Yo creo que es un discípulo De Jesucristo De ese mensaje Porque Porque de alguna manera Este papa También es Hay quien dice Que es comunista Pero es en ese sentido De ese mensaje De humanidad Que en un principio Fue el cristianismo Que luego Hicieron otra cosa Pero era de esa humanidad De De que la humanidad Se tenía que reunir Para hacer proyectos De vida Es jesuita ¿No? De la orden De la Creo que sí Estuvo tramazando En lugares pobres ¿No? En los jóvenes ¿No? Se iba a jubilar Estaba a punto De jubilarse Y justo antes De jubilarse Lo llaman Y le dicen Papá Papá El tipo fue Era un papá Era un padre ¿No? Qué lección ¿No? Qué lección Hicieron ahí El conclave ese Sí ¿Cómo fue? ¿Cómo pasó? Porque Es un poco sorprendente ¿No? Carambola De vez en cuando Tiene que salir Para salvar a Sí Además No pensábamos Que iba a durar tanto Pero el tipo Lo respetan Lo están respetando Yo creo que Lo iban a liquidar Me protege Él también pensaba Eso Ajá Varias veces Dijo Por lo que me queda De vida Porque digo No ha sido el primero Que se ha liquidado Sí Pero sin embargo Él no le da importancia A los guardaespaldas Ni nada de eso No En verdad Es un Está convencido De que De que Tiene que estar ahí Que su Ah no Nada Es un gran padre Así Padres así Hacen falta ¿No? Claro Tendría que hacer La lista ¿No? De los padres Que existen En el mundo Porque claro No debe ser El único Y debe haber Muchos Y vos dices Que después Uno Cada uno Va a elegir El que El suyo ¿No? El que quiere Eso no es Hacerse culto También Pudiendo ir Tomando de otros Padres Los elementos Que te ayuden A construir una vida Y si Esa es la cultura Esa es la cultura Claro Ser padre También es una cultura Aceptar la cultura No luchar contra ¿No? Rebelarse contra Claro Y hasta ahí Ya tenemos Poner limitaciones A las pasiones infantiles ¿No? Y acceder A la cultura Bueno Pero nosotros Tenemos mucha suerte Porque tenemos criterios Sí ¿No? Porque hay otros Que van a seguir A mi ley Por ejemplo De padre Digo que nosotros Tenemos criterios Para ubicar Y esta casa Con su hermana Claro Por lo menos Lo estamos construyendo Madre mía Bueno Pero que Digo que tenemos Un ¿No? Bordes ahí Para no estar Desviándonos Claro Que está la cuestión Inceptuosa Dices ¿No? Porque es que claro En este momento Está así Toda la perversión Es un poco En contra O sea Los tres Las tres Tendencias Instintivas ¿No? El asesinato El canibalismo Y el incesto Y el incesto Y están A la orden Del día ¿No? Están expuestas Ahí El canibalismo Pero el canibalismo De estado Es Porque Te comen No te comen El canibalismo En las tribus Africanas Todavía está ¿Eh? Bueno También cuando De arte ¿Tú crees Que actualmente Sigue La hoja grande El canibalismo Ahí Con el hueso Con las zonas A lo mejor Las tribus Que están muy lejanas ¿No? Pero Bueno Pero también Acabar con el otro Devorar al otro No que No sé Pero bueno Eso de los plásticos Que hay ahora Esa marea de plástico Es una manera De devorarnos Porque Es que Nos están matando También En ese sentido ¿No? A los peces Se pagan los plásticos Luego la alimentación Hay micropartículas De De plástico Yo lo había escuchado Ya a un estudio Que hicieron hace unos años En Granada Me lo dijo Una Una persona Que Que bueno Que era Ingeniero De De agroalimentario Y decía Que había muchos peces Ya que estaban Con las micropartículas De plástico Y que nos lo estábamos comiendo Sí Entonces ¿Por qué Y por qué Llegan Estos discursos Liberales Libertarios Como dicen Más que liberales Libertarios ¿Por qué Niegan Lo de La El cambio climático Y toda la cuestión Del planeta Esto de Que estamos ensuciando El planeta Y todo esto Lo niegan Y el tema de la mujer Son dos puntos Que dicen Que hay que retirar De ahí todo el dinero Porque se han generado Muchas instituciones Que son para Que están robando Vamos Que están quitando dinero De cosas Porque no lo controlan Ellos Claro Me imagino ¿No? Pero a esas dos Cosas Estos discursos Bueno A la mujer Se entiende Digo Se entiende Que puede llegar A ser Una luchadora Una guerrillera Y una fuerza Entonces hay que Debilitarla Yo creo que Lo otro también Es porque Como es a largo plazo Porque hay que hacer Proyectos Y infraestructura A largo plazo Para Para conservar El ecosistema Pues claro Estás quitando Dinero De otra fuente Que son inmediatas Como para los empresarios Para las cosas Más agresivas Y claro Tienes que poner Un dinero Que a largo plazo Se van a ver Los resultados Y no son tan beneficiosos Si no Son beneficiosos Para la salud Pero no Para la economía Inmediata Pero se podrá Reventar El planeta Claro Algún día ¿No? Si puede eso ¿No? Tendrá su 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 límite Pero como nos vamos A ocupar de eso Bueno Ya se está Ocupando Tenemos que ocuparnos De nuestro límite ¿No? Ahí Ahí también Se está pensando Otros planetas Y la luna Y tal Como para cuando El planeta Tierra Se Claro Como nos revienten En la Tierra Pero es como Que pienso Otra vida Me Hay destruido todo Por favor Me tengo que ocupar De lo que tengo De saber Cuidarlo Bueno Nosotros sí Pero hay quien también Se tiene que ocupar De esas cosas Digo Somos muchos Muchos seres humanos Pero es como No dejar nada A las otras generaciones ¿No? Porque es como Yo reviento ahora Y Claro Quien venga Que se aguante ¿No? Claro Como inmediato Ahora me da igual Todo Yo lo estoy disfrutando De esto Y ahora Que lo que vengan Después da igual ¿Cómo será Dentro de 20 siglos La Tierra? ¿Lo imagináis? ¿Cómo será La humanidad? 20 siglos 20 siglos Mucho Es que Es que Si no Si lo que vemos Que no hay progreso Exactamente Yo sería Que es equivalente Diría que es equivalente Con otras formas Pero igual Habría que Trabajar Para vivir ¿No? Claro Si eso es la fuente Del deseo Con la inteligencia artificial Es que Entonces Que no nos tenemos Que ocupar Vamos a tener Que Habrá que trabajar Dice Elena Qué bonita Para no envidiar Ese tiempo Dice Habrá que trabajar La mujer Simplemente Le cuesta pensar El futuro ¿No? Porque Es por eso Es un punto débil De la mujer Lo de la estrategia Ah Es lo de la estrategia Entonces No poder pensar El futuro Está en relación Con la estrategia Claro Porque como en el futuro Está la muerte Nos cuesta mucho Pensar Ajá 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 Se amenaza Que cuando era goceador Que había que Mirar el próximo Paso O algo así Que siempre había que Tenir un plan B O algo así ¿No? Un próximo paso Sí En el ajedrez También Por lo menos Hay que tener Calculadas Las cinco Las cinco movidas Posteriores Esa estrategia ¿No? No No a lo loco Sino con el cálculo Así que tenemos Tenemos que pensar Una estrategia Escribir Una estrategia Digo Porque también Es un sentido Para trabajar ¿No? La estrategia Proyecto 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 Sí Habría que revisar También Lo que hicieron Las mujeres Que estuvieron En el poder Teopatra Y Si trata Cuántas mujeres En el poder Podríamos hacer Un seminario ¿No? Un fin de semana De trabajo De eso ¿No? Ah, yo quiero Mujeres en el poder Sí ¿Qué habías trabajado? Tú, Virginia Presentaste En un libro ¿No? Ah, de Cleopatra Ah, de Cleopatra Y que descubriste De mujeres en la historia Qué bueno Pues Cleopatra Precisamente Difundió Y dio mucho peso También a la cultura Y a la escritura Y a hablar El lenguaje Del pueblo Y O sea Para que todo Para que la entendieran Luego también Hizo cosas De táctica Y de meterse En cosas En política Y tema de la guerra Pero Las mujeres Generalmente Cuando llegan al poder Se ocupan De la escritura De la cultura Y hace poco Bueno Estas mujeres Que gobernaban En un país nórdico ¿Cuál era? Finlandia ¿Puede ser? Finlandia también Sí, es verdad Bueno También hubo La Thatcher Digo que también Hubo La mujer de hierro La dama de hierro Acuérdate Sí, por eso Digo que no es que La cruel Cruelda Cruelda No, total Cruelda Esa es una Se dice que no son mujeres Que son hombres Disfrazados de mujeres Ajá Nunca ceñó las piernas Seguro que las tenía Llenas de pelo Así Se iba con farda Ah no Tú dices la otra Yo qué sé Ya me liado Vaginación Acaba de venir A la cabeza Una cosa Y nosotros Aquí en España Tenemos una reina Que está reinando ¿No? Sí La futura reina Por derecho Va a ser una mujer Así que espero Que ahí no pongan La república Cuando le toque a ella Reinar Que seguro Que ya la están preparando Para reinar Va a ser lindo Quizá sea diferente ¿No? Su reinado Bueno pero no sé Porque en realidad Tampoco tienen tanto poder La monarquía ¿No? Es un poco diplomático ¿No? Pero hay diferencias Entre unos reyes Y otros Entre Juan Carlos Y Felipe Por ejemplo Hay diferencia Dentro de lo que puedan hacer Y dentro de lo que su Marco les permita Pero Los reinados Son distintos Las tendencias Son distintas ¿Cómo serán Los entresijos ¿Cómo serán qué? Los entresijos De estas relaciones De poder ¿No? Sí Y esas no son Las más altas escalas No Europa se ríe Y dice ¡Es España! ¡Es España! Sí Europa y los cuatro Si en realidad Todo el poder Está en manos De En eso Sí Los cuatro Los cuatro del botón Poder es el La acumulación De capital Que tienen Compran Se compran Todo Será Un inglés Que son los peores Hay inglés Con orígenes Como tipo Rochil Yo he escuchado ahora Recientemente Estaban diciendo Que Grandes empresas Farmacéuticas Y otro tipo De empresas Estaban diciendo Que querían pagar Más impuestos Ah sí En Davos Han dicho Por la culpa De todos Los asesinos Seguro Bueno Por lo que sea Yo que sé Solidaridad también Claro Pero por lo menos Han detectado Que ellos tienen Que participar Más Claro Parece que también Hay otro movimiento Ahí Que está Bueno Por ahora Lo han dicho Sí También hay que ver La diferencia Y también he visto En las noticias Que el presidente De gobierno De España Fue a la cumbre De Davos No se ha visto Con una chaqueta De 88 euros Y que se ha acabado En todos los En todos los Establecimientos Donde se vende Que han tomado La referencia Es que marca tendencia Este hombre Total Qué bueno Tanchi Tanchi Pero qué lindo El tipo ¿No? También Esa es una muestra De nada Y sigue teniendo Una pinta El otro día Lo vi en una reunión Ahí para las energías Renovables Con un grupo De ingenieros Hablando ahí Entre ellos Y todos iguales No veías Ah ese es el presidente Están todos ahí Sometidos ¿No? Riendo muy cercano Muy cercano Con él Es muy interesante ¿No? Que el tipo Es muy simpático Y además Una sonrisa Que tiene Digo que Ese está En su papel Alguien ha leído El libro Que ha escrito No lo he comprado Yo lo he comprado Pero todavía no Yo tengo curiosidad Ah bueno Habrá que leerlo Ah porque lo leas Que cuente un poco ¿Cómo se titula? Tierra firme Es todo el periodo De la preparación De las elecciones De ver un poco Cómo piensan los enemigos Cómo piensan Como el adversario El enemigo El adversario Sí Y político Cómo lo va pensando He leído Las dos primeras páginas Y la verdad que No me engancho Como para seguir Pero tengo que seguir Un poco Pero está interesante Eso de las estrategias Y de los juegos Para plantear Una estrategia Una manera de pensar Y de estructurar La realidad Porque si no Es que vas un poco A palos de ciegos ¿Verdad? Es que no Que habrá que estudiar También estrategias Y Y Centrarse un poco En ese tablero de juego En el que estamos ¿No? En la realidad Si no Es que vas un poco A ciegas Bueno Seguimos ¿Qué has dicho Norma? Que es una ciencia La política Entonces No sé si ciencia Pero que es una Una disciplina Una disciplina Que podemos estudiar Digo para ver Porque son las ciencias Políticas ¿No? La universidad Claro Es que son varias disciplinas Ciencias políticas ¿No? Este libro rojo De Mao Zedong O algo así Que te habla también Un poco de eso Y después El libro verde De Kadhafi Que es otro Ahí Que también Creo que era verde ¿No? Y Y tienes El Mao Zedong Y ahí Es lo de Lenina Sí Sí Y del presidente Actual De Xi Jinping También tiene un libro Muy interesante No se escucha El presidente De China Actual Xi Jinping También tiene un libro Muy interesante Donde también habla De toda la estrategia Política Que tiene China Con respecto A otros países Grandes potencias Y pequeñas potencias Y pequeñas potencias Ahí también Está muy bien Ese libro Bueno compañeras Nos tenemos que marchar Y Maquiavelo Que no hay que dejar De leer Ah Porque no nos queremos Me apuntar Me apuntar Me apuntar El príncipe ¿Lo leyeron? El libro No Leí Lo leí Lo voy a apuntar Bueno Seguimos el próximo día Muchas gracias Buena semana Y nos encontramos Dentro de una semana Buena semana Un abrazo Chao Gracias Hasta luego Canción desesperada Y festejo el verano Como a mí Se me canta El lema de Grupo Cero es Si somos más Podemos ser mejores Cada semana Quedamos Conocemos a poetas Nos intercambiamos Reflexionamos juntos Siempre en buena compañía Para leer Aprender a leer Y escribir poesía Es un reto muy bonito Nos encontramos Una vez a la semana Y la verdad Es que está muy bien Como dicen los poetas Cuantas más palabras Se tengan Mejor se vive Poco a poco Vamos construyendo Una visión Ni una propia voz Incluso Poética La poesía Es la verdadera historia De los pueblos Voy perdiendo la vergüenza Al expresarme Porque también el grupo Hace que se soporte eso A mí el taller de poesía Me encanta Os recomiendo Bastante Si todo está destruido No caben dudas La única posibilidad Es poética Es una experiencia Nueva Te la misma Te la misma Te la misma Te la misma Te la misma